Hola, soy Ana Bertolini, acá en Buenavista, aquí en Dioventurero. Vamos a hacer un vuelo con la empresa aquí en Dioventurero. Mucho gusto, mi nombre es Gerson Pante, por más un chico. ¿Están aquí andando? Sí, por supuesto. Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Viste aquí? ¿La cámara así? Sí. Buena, ¿ya está más atrás? ¿Más atrás? ¿Más detrás? No, ok, perfecto. ¡Guau! ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien? Un espectáculo. ¡Bien! ¡Bien! Un poco más antes. ¡Bien! 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 Tienes un trabajo perfecto La pasión También el clima ahora, el tiempo es perfecto Tienes un trabajo perfecto Tienes un trabajo perfecto Tienes un trabajobrigido Tienes un trabajo perfecto La Vida Gracias por ver el video.